No te pierdas este sábado 27 de junio, desde las 4 de la tarde, la maratón de Dragon Ball Z, con el final de la saga de Majin Buu. Sábado 27 de junio, desde las 4 de la tarde, última maratón de Dragon Ball Z y donde más que en Etcetera Televisión.